Ya. Entonces, vamos a ver iluminación y sombreado, que como les contaba, es uno de los principales tópicos en computación gráfica, en particular cuando un curso de computación gráfica se centra en lo que es rendering en tiempo real sobre escenarios tridimensionales. Entonces, ahora vamos a entender por qué es tan importante la iluminación. Vamos a partir con conceptos claves. Recordar que la luz, aparte de todo su concepto físico, en cómo se comporta la luz y cómo la entendemos, la luz, desde el punto de vista más práctico de la computación gráfica, es nuestra herramienta para poder entender la geometría y la información geométrica de los objetos. Eso es sumamente importante. Entonces, aquí hay unos puntos, unas afirmaciones que dicen, un escenario que carece de luz no es posible de visualizar. Piensen cuando a uno le apagan la luz, cuando a uno le apagan la luz por completo, uno deja de visualizarlo, ¿cierto? Y justamente, al incluir una fuente de luz, una gran cantidad de fotones son emitidos. Entonces, estos fotones son los encargados de que nosotros podamos ver el ambiente. O sea, los fotones llegan a las superficies de los objetos y luego son reflejados, absorbidos, traspasados a veces, ¿ok? Y hasta el final, al final lo que ocurre es que los fotones que rebotaron de ahí, rebotan muchas veces, por supuesto, pueden botar una o muchas más veces en un escenario y eventualmente llegan al ojo humano. Entonces, cuando llegan al ojo humano, es en realidad donde nosotros visualizamos. Los rayos que no nos llegan a los ojos, nosotros no estamos viendo esa información. Y eso es el experimento más sencillo que pueden hacer. Es simplemente pensar en que, ¿por qué no están viendo debajo de su silla? ¿Ok? O debajo de su cama, o debajo de su mesa, porque los rayos de luz que están saliendo ahí no están llegando directamente a sus ojos. Entonces, la única manera que ustedes puedan ver sería o agachando la cabeza, o poniendo un espejo, donde los rayos de luz efectivamente van a rebotar y los van a hacer ver. Entonces, el espejo es claramente una herramienta en este sentido para poder redirigir los rayos de luz hacia algún destino. Entonces, quedémonos con el título de esta lámina, que dice La luz como herramienta para identificar objetos. Entonces, si nosotros tenemos eso, y nosotros carecemos de luz, y yo les preguntara, ¿qué objeto puede ser eso? ¿Qué puede ser? ¿Hay alguno que quisiera contestarme? Por la forma, podríamos decir que es un cubo, pero no podríamos estar 100% seguros. Ahora sí, estaba... Ahora sí te escucho, Rodrigo. Ya. Por la forma, podríamos decir que es un cubo, pero no podríamos estar seguros, porque no sabemos cómo es la geometría del objeto. Correcto, correcto. Estoy muy de acuerdo. No podemos estar seguros. De hecho, ¿qué otra figura podría ser? Así, perfectamente. Ya que no tenemos toda la información. Digamos, la ambigüedad, ¿en qué opciones caen al final las opciones de figura? ¿Qué podría ser? ¿En un cubo? ¿Qué otra cosa podría ser? Podría ser como una mesa a la vuelta, así como en una perspectiva que se ve de esa forma. Ya. También puede ser un polígono, algo plano, como un papel lustre, así recortado, ¿cierto? También, sí. ¿Cierto? Incluso puede ser algo bidimensional. Entonces, sí. Justamente lo que menciona Rodrigo es la intuición que hay que desarrollar, que es que con la falta de luz, entonces hay una falta de información para entender bien la geometría de un objeto. Pero cuando nosotros introducimos luz, entendemos inmediatamente qué objeto era. Y esa es la clave de la luz en la computación gráfica. O sea, la luz es el ingrediente clave en entender la geometría, sobre todo tridimensional, de los objetos. Cuando estamos en el plano, si nosotros decimos antes, estamos en el plano y ponemos pura figura, creo que para nuestra mente y nuestros ojos es fácil proyectar todo y entender que estamos en el plano. Pero en el caso anterior era complicado, en el caso tridimensional. Entonces, los rayos de luz ya entendemos que salen emitidos por una fuente o salen de una superficie porque rebotaron, llegaron como rayos incidentes y terminaron rebotando como rayos de salida. Entonces eso es importante. Esos rayos ya de la forma que vengan, como directamente de la fuente de luz, o por reflejo, o por reflejo del reflejo incluso, puede ser mucho reflejo, eso va a ser la información que nos llega a nosotros. Bueno, todo este aspecto de la luz de forma geométrica, forma como vectores y puntos, ha sido estudiado por muchos años y hay una ecuación que trata de englobar todo lo que es el comportamiento de la luz en cuanto a la cantidad de luz que debiese haber en un punto de una superficie, en base a toda la otra, en base, considerando toda la luz que hay en el ambiente. Entonces esta ecuación dice lo siguiente, se las voy a leer, dice que la luz de salida, se la voy a leer como en términos humanos, y ahí lo vamos entendiendo término a término. La luz de salida que hay en un punto, en cualquier superficie que uno quiera, va a ser igual a la cantidad de luz emitida por ese mismo punto, que eso en algunos casos va a ocurrir, en la mayoría de los casos, cuando no sea una ampolleta, cuando no sea un sol, cuando no sea un emisor, esto va a ser cero, más la contribución, y esto es importante, la contribución de todos los rayos, de todos los rayos que han llegado a ese punto, todos los rayos que han llegado y podrían terminar rebotando, ¿no es cierto? Entonces, esa es como la frase que traduce esta ecuación. Ahora, entendiéndolo más en detalle, tenemos que LO, de out, como de salida, es la radiación espectral total, que ahí tiene que ver en fondo con la cantidad de luz a cierta longitud de onda, lambda, en cierta dirección omega, o, omega sub o, entonces, en el fondo, esta ecuación no solamente dice la cantidad de luz que sale de una superficie, pero es muy específica en decir la cantidad de luz que sale en cierta dirección de una superficie. Entonces, como si ustedes pusieran un lápiz sobre la mesa así parado y le dan cierto ángulo, como alrededor de una esfera imaginaria, ahí están, ese lápiz, la dirección que tiene es la consulta de esta ecuación, donde es la respuesta de la consulta, como cuánta luz sale en esa dirección, y si ustedes cambian la dirección del lápiz, es otra consulta, cuánta luz sale en esta otra dirección, aunque mantengas el punto. Entonces, tú puedes modificar el punto, que sería X, ¿ya? Vamos a ir viendo los términos. Tenemos la dirección omega, de salida, tenemos el tiempo, un cierto instante de tiempo, eso se entiende, tenemos la posición X, que es el punto X y Z en la superficie, entonces esto es un vector, piénsenlo como vector, y después tenemos los términos dentro de la ecuación, que sería la radiación espectral emitida para la dirección consultada, que sería omega O, y por supuesto a cierta longitud de onda, en cierto tiempo, y en ese mismo punto que estamos consultando. Y lo interesante aquí es la integral. Entonces, esta integral es una integral en toda la hemiesfera unitaria, entonces se integra como en una pelotita, pero una semi-pelotita en realidad, hemiesfera, que es como una burbuja que está alrededor de ese punto en la superficie, unitaria. Entonces, se integra infinitesimalmente en toda la superficie de la hemiesfera, por lo tanto, habría que tener muchos omega sub i, y de hecho por eso la integral es en delta omega sub i, el diferencial de todos los valores de la superficie. Y dentro tenemos lo siguiente, tenemos una función que nos va a definir cómo es el rebote de un rayo en una superficie. Esta función se llama la B-Directional Reflectance Distribution Function, y es súper famosa en conversión gráfica, y más conocida, mucho más conocida, como simplemente BRDF. Entonces, la gente ya le dice, no sé, imagínense que ustedes están implementando un sistema gráfico, y de repente llega alguien y les dice, ah, ¿y cuál BRDF estás ocupando? Bueno, hay ciertos BRDF estándares, y nosotros vamos a ver uno. Entonces, ciertos BRDF estándares, que son como súper naturales y de sentido común, que definen cómo rebota un rayo. Entonces, cómo incide un rayo en una superficie, si están viendo la cámara, cómo incide un rayo en una superficie, y cómo rebota. Esa función va a expresar cómo se va a comportar ese fenómeno. Ustedes podrían inventar el BRDF que ustedes quieran, podrían decir algo como un poco fantasioso, y tendrían toda la libertad. Entonces, por eso se dejó parametrizado, para que esta ecuación sea lo más general posible. Entonces, teniendo esto bien definido, entonces, se encuentra en el fondo la cantidad de energía en esa dirección, y finalmente, acá se tiene la, claro, acá se tiene la L sub I, que es la cantidad de energía, de radiación espectral, que llega desde el vector omega sub I, en el tiempo T. Entonces, está la cantidad de energía que llega, y esto es un factor, esto pueden entenderlo como un factor, chicos, esto, porque tiene omega sub I, y omega sub O, que en el fondo, si no hay ningún rayo reflejado en la dirección que uno quisiera consultar, entonces esto puede ser un factor casi nulo, ¿me entiendes? Entonces, este es un factor que va adelante, de la entrada de luz, en la dirección omega sub I. Y finalmente, aquí hay un factor extra también, un peso, que es, omega sub I por N, y todo esto es una integral, o sea, se suman todas las contribuciones, de todas las entradas posibles, de todos los distintos ángulos posibles, en el line of F. Entonces, es una ecuación bastante general, y si ustedes implementan esta ecuación, en un sistema gráfico, ustedes tienen una iluminación que es bastante fotorrealista, esa es la gracia. Entonces, bueno, desafortunadamente, esa ecuación, no puede ser solucionada analíticamente, ¿está? Esta integral, no puede ser, la integral no puede ser solucionada analíticamente, entonces todo queda expresado sí, Y, pero sin embargo, eso no es tan, tan terrible, porque lo que se hace, es que se simula la luz, se simula la evolución de la luz, ocupando esta ecuación como base. Simplemente se hace eso. Por supuesto que se puede discretizar acá, se puede discretizar el, la hemisfera, en la práctica. Entonces, incluso ahí vamos a ver unas técnicas, y, y ahí prácticamente lo estamos solucionando numéricamente. Entonces, existen algoritmos que, utilizan como base, la ecuación de rendering. Entonces tenemos ray tracing, que yo creo que ustedes lo han escuchado bastante últimamente, y tenemos otros métodos, radiosity, que por ahora no están tan populares como ray tracing, pero también son aproximaciones simuladas a la ecuación. Y son procesos de alto costo computacional, difíciles de lograr en tiempo real. Aquí voy con esto. Dado que no hay una solución analítica a esta ecuación, porque si fuese una solución analítica, sería cosa de pararme en cada punto, y evaluar. Solamente evaluar. Evaluar algo directo. Algo mucho más sencillo que esto. Pero, como no es así, uno tiene que simular la ecuación. Eso cuando no puede ser resuelto. Simularla numéricamente. Entonces, ray tracing, radiosity, de cierta manera, hacen una simulación aproximada, ya que, ya que esa integral tiene diferenciales infinitamente pequeños, así que, obviamente hay que hacer una aproximación discreta, en algún paso discreto suficientemente pequeño. Y, bueno, si bien son soluciones numéricas alcanzables, si ponemos eso bajo la condición de que tiene que ser en tiempo real, ahí ya se vuelve costoso en relación a ese requerimiento. Entonces, por eso es que ustedes hoy día han visto, en los últimos dos años, probablemente, sí, dos años, básicamente, ustedes han visto una explosión en lo que es ray tracing, en los videojuegos. Entonces, ustedes podrían preguntarse, ¿y por qué el profe está diciendo que es muy costoso computacional? Pero, sin embargo, ahora los juegos incluyen ray tracing. Bueno, porque eso ha sido gracias a las tarjetas gráficas, que han comenzado a incluir hardware dedicado para ray tracing. Entonces, ¿qué pasa con eso? que grandes operaciones de contexto ray tracing se hacen básicamente como si costaran lo mismo que una suma o una resta. Eso es porque hay circuito dedicado para ray tracing. Entonces, ¿ustedes saben que eso tiene sus pros y sus contras, construir computadores de esa manera? ¿Ustedes pasaron arquitectura de computadores conmigo, chicos? Yo todavía no. Ya. Bueno, pero les cuento que el hardware, así como sin irnos tanto por la rama, aquí termino la rama, es que el hardware específico tiene sus beneficios y sus contras. El beneficio claramente es que para lo que se construyó el circuito específico lo va a hacer instantáneamente muy rápido, a una velocidad muy alta, una velocidad mucho mayor a la que si hubiesen instrucciones puestas para lograr lo mismo, instrucciones elementales. ¿Ya? Entonces, esa es la ventaja. Y la desventaja es que se está gastando una parte del chip para algo muy específico. O sea, es como la, el, eso creo que es algo, es como un pro y contra que existe en cualquier ámbito donde uno haga, uno haga algo muy específico, ¿ya? ¿Cierto? Que pierde generalidad, pero gana en rendimiento para ese caso particular. Entonces, en el caso de la computación es lo mismo. Y hoy en día las tarjetas gráficas, se la jugaron con este camino de, de tener parte del chip, para circuitos especiales. Entonces hay un circuito especial para Ray Tracing, que, que son módulos que, partes del chip muy pequeñitas, que se llaman núcleos de Ray Tracing, donde pueden hacer parte del gran trabajo que hay detrás de esto, en un, en pocas unidades de tiempo. ¿Ya? Entonces eso es lo que permitió que, que visualizaciones como de este tipo, ahora sean posibles en tiempo real. Ray Tracing va a ir evolucionando en los años, chicos. Así que, igual, sepan eso desde ahora, que, igual, si los videojuegos de hoy día incluyen Ray Tracing, de cierta manera, es un Ray Tracing, es una aproximación, es una aproximación, de los algoritmos, que ya son una aproximación. ¿Ok? Entonces es como una aproximación de segundo orden. Pero en los próximos años, yo estoy muy seguro de que, por cómo va avanzando la tecnología, el Ray Tracing va a poder ser 100% fiel a lo que dice el algoritmo de Ray Tracing, que es decir, un videojuego completo, calculado con rayos de luz, rebotando en todos lados, con todos los objetos, con todas las fuentes de luz, etc. Entonces ustedes, si se ponen a jugar un juego que hoy en día tenga Ray Tracing, se pueden pillar con, con ciertas, simplificaciones, al modelo de Ray Tracing que ocupan. Por ejemplo, no sé si ustedes ubican el juego, vamos a ponerlo aquí a ver, no sé si ubican este juego, Metro Exodus. ¿Alguien le suena? Sí, sí. ¿Sí? Ya. He visto los videos con Ray Tracing. Muy buen juego a todo esto. Y, este juego, tiene muy buena visualización, cuando se trata de modelar la luz del sol. Porque hacen Ray Tracing, con la luz del sol. Sin embargo, por mucho tiempo, este juego, tenía el problema de que, solo modelaba, a ver si encuentro alguna imagen. Ya, este yo creo que está bueno. Solo modelaba, como Ray Tracing, la luz del sol, pero, no modelaba la luz de otros objetos, como fogata, ampolleta, a ver acá, por ejemplo, sí, por ejemplo, las luces de, de las salas dentro, sobre todo en estas zonas más oscuras. Esas luces eran luz, eran luz clásica de los videojuegos. Ya que es la luz que en el fondo no, no hace rebote con, no interactúa con los elementos que hay acá. Es una cosa más estática. Entonces, se veía súper bien, cuando la luz del sol entraba en los lugares, pero se volvía a ver como más al estilo clásico, cuando estaba uno dentro de los lugares. Después sacaron parches, sacaron expansiones, donde en las expansiones, creo que ahora también modelan la luz, de todas las fuentes de luz, o sea, todas las superficies que emiten luz, se calculan con Ray Tracing, y mejora harto el videojuego. Así como para que lo tengan como dato. Y varía, varía de juego en juego. Hay un videojuego que se llama Control, no sé si lo conocen, ¿les suena? Sí. Este yo no lo he probado. Me gustaría probarlo un día. Dicen que es uno como de los más modernos en aspecto gráfico, como de los más... Sí. Sí, sí, dicen que... Dicen y es cierto. Entonces... Es una realidad. Sí, entonces podemos poner aquí cómo se vería con máximos gráficos, y... de hecho acá hay algo, podríamos aprovechar de verlo. A ver. Vamos a ver. RTX on y off. A ver. No sé si están viendo chicos ahora. Sí, sí se ve. Sí, ya. Entonces... A ver. Por aquí, a ver. A ver. Claro, por ejemplo ahí, RTX off. y RTX on. Ya. Los cambios a veces son muy sutiles, Muy sutiles. Pero hay escenarios donde el cambio puede ser más notorio. De hecho, quizá una de las cosas más importantes que yo siento hoy en día, es que... es que... es que... es que... más que... se han hecho... a veces hay videojuegos donde activan Ray Tracing, y... y como que se ve... se ve como distinto, pero... pero ese distinto como que no deja claro si es mejor o distinto, ¿no? no sé si les ha pasado la sensación que les deja. Yo creo que al principio más que todo. Sí. Ya. pero lo importante de Ray Tracing es que al fin, después de muchas décadas de esfuerzo, la iluminación se está haciendo de manera correcta. Y eso es lo importante. De manera correcta y sin trucos. Sin trucos ni trampas, en el fondo. Entonces, lo... lo que uno de cierta manera está comparando hoy en día, como... de hecho, hay muchos videos de comparaciones de youtubers que comparan bien, sabiendo sobre la materia, pero hay muchos que comparan mal también. Como que no saben mucho, y se hagan conclusiones, encuentro que se hagan conclusiones equivocadas. Que... uno aquí está comparando una forma de abordar las gráficas, que es el método tradicional, el que tiene trucos, el que tiene trampitas por dentro, en su mejor versión posible. O sea, pensemos que se está comparando el método A, que sería como el viejo, el viejo, pero con 20 años de progreso, versus el nuevo, que está recién saliendo. Que... o sea, igual en teoría, ojo que Ray Tracing en teoría tiene varias décadas, pero recién está saliendo, un poco parecido a lo que pasó con Machine Learning, con Deep Learning, inteligencia artificial, que tenía décadas de papers, de resultados, o de teoría, teorema, etcétera. Y recién en los últimos años están saliendo las aplicaciones. Entonces, se está comparando una tecnología naciente con una que llegó a su cúspide hace ya varios años, y la naciente ya le está ganando a la otra. Entonces, en realidad, lo que Ray Tracing promete es mucho. Y acá, como decía Rodrigo, si ustedes se fijan, creo, por los detalles por la mesa, por los objetos que hay en la mesa, recordemos que el Ray Tracing va a hacer que los rayos de luz interactúen. Entonces, va a haber detalles más finos de luz acá, entre los objetos, y también, por ejemplo, el basurero también debería reflejar mejor lo que hay. De hecho, el basurero podría quizás reflejar, en cierta manera, mejor su entorno, que es más rojizo. Entonces, cuando sea ON, se dan cuenta que ON, claro, el basurero es mucho más rojo. De hecho, la mesa tiene un tinte rojo, donde antes no había, si se fijan, acá debajo de la mesa, antes no había un tinte rojo por la alfombra. Y si se fijan acá en los... A ver, agrandemos esto. Si se fijan acá, en la carpeta, debajo de la carpeta, hay un poquito de sombra, eso es como lo mejor que puede lograr la gráfica clásica, y con Ray Tracing deberían estar mejor logradas esas sombras. Entonces, ahí está. ¿Te dan cuenta? Efectivamente, llega poca luz ahí, y llega poca luz debajo. Ese efecto, como de la... Ese efecto de las sombras que se producen en los surcos de los objetos, se llama Ambient Occlusion. Fíjense, debajo de esta impresora, o no sé si es impresora, o como una cuestión ahí, miremos cómo estaba antes. Fíjense cómo estaba antes. ¿Cierto? Ya. Y después, está mucho mejor logrado. Entonces, este efecto del Ambient Occlusion, antes de Ray Tracing se lo graba con un truco que se llamaba Screen Space Ambient Occlusion, que de hecho ustedes en los videojuegos lo podrían ver en las opciones, sale como SSAO, no sé si lo han visto alguna vez, como opción de videojuego. Y hay un elemento on, off, así como realmente está como en las opciones avanzadas de gráfico. Bueno, el Ambient Occlusion Screen Space, lo que hace es que considera como una aproximación muy grande, o sea, una versión muy simplificada, de lo que hubiese sido una cosa hecha con Ray Tracing. Entonces, totalmente se fija, lo único que hace el Ambient Occlusion, el SS Ambient Occlusion, el SSAO, podemos llamarle, el SAO nomás, con dos S, es que toma un pixel, y toma los pixeles vecinos. Y ahí como que hace una lógica, pero una lógica totalmente fuera de contexto, en el entorno en el que está, no sé si me entiendo. No va a considerar los rayos que rebotaron de aquí, ni de acá, ni de acá, ni de acá, ni no está consciente de la geometría, de nada. Entonces, es solamente un truco, como una especie de filtro en la imagen. Y cada pixel tiene una información de profundidad, entonces en base a eso, toma una pequeña vecindad, por ejemplo, toma los, no sé, los 20 pixeles alrededor de cada pixel, y en base a eso, hace como una especie de convolución, una operación, con las profundidades de cada uno de esos, y concluye, si puede marcarlo con sombra, si es que hay, si es que descubre que hay relieve, como variaciones en la, en la, en la superficie, o si es una superficie lisa, no va a poner ni un, ni una sombra. Entonces, en cambio, con ray tracing, ahora por primera vez, se está haciendo, ambient occlusion, sin la S, sin las dos S. Entonces, ahora es ambient occlusion, que es la técnica, en teoría, como tiene que funcionar, que es, simplemente, es una consecuencia, de los rayos rebotando en todo el espacio. Y es simplemente, la falta de rayos, que llegan aquí, porque aquí, la probabilidad de que lleguen rayos, es mucho menor, a una superficie grande, como la mesa, por ejemplo. Entonces, simplemente, por estadística de rayos, van a llegar menos rayos aquí, y, los rayos, de hecho, se van a, van a entrar en estos surcos, van a rebotar muchas veces ahí, entre ellos, y se van a terminar absorbiendo. Así como, la energía se va disipando del rayo. Entonces, es muy interesante eso, para que lo tengan en cuenta. De hecho, bueno, y este video tiene, debe tener hartas, hartas pruebas más. Ya. Lo otro, con Ray Tracing, funcionan los reflejos, en tiempo real, así como de espejos? Sí, funcionan. O sea, y funcionan a la perfección. Entonces, creo que, era otro truco, que se usaba antes, que por ejemplo, las salas que tenían como espejo, como que hacían, la misma sala, pero, con un personaje, que también se movía. Entonces, así hacían como el reflejo, pero en realidad, no era un reflejo, era realmente el personaje, que se movía, en la misma sala. Sí, era como una especie de fantasma, que le ponían, ¿cierto? Claro, sí. Sí, qué bueno que lo mencionaste, efectivamente. Estoy viéndose aquí, a veces, un reflejo. Acá está. Aquí hay uno, a ver. Sí, entonces, lo que mencionó Rodrigo, es que, los reflejos, antes eran trucos también, eran trucos, digamos, bien logrados, para engañar al ojo humano, pero, yo creo que nos dejaba muy contentos, al que implementaba eso, porque, era como, pucha, qué lata, lo estoy haciendo con trucos, me encantaría hacerlo de verdad, y que si, y que si se cruza una mosca, que se vea reflejada en el vidrio, y no solamente, porque como es un truco, solamente se ve, lo que yo quise que se vea, entonces, si ustedes son el programador, que hizo el truco, claro, como decía Rodrigo, ponen al personaje duplicado, y con un poquito de transparencia, ¿cierto? Y quizás ponen otra cosa, un vehículo, las cosas más grandes, pero si pasa un lanzallamas, si pasa un misil, si ocurre una explosión, cosas más dinámicas, no aparecerían al otro lado, eso era un tipo de reflejo, que se hizo por mucho tiempo, después eso lo mejoraron, e hicieron un truco, la misma idea del, en la misma idea del, del screen space ambient occlusion, hicieron screen space reflections, que son, ese mejoró bastante la situación, y consistía en que, las cosas se podían reflejar, de manera, correcta, siempre que estén, que estén dentro de la, de la visualización, ¿qué quiere decir eso? Que ustedes podían reflejar, por ejemplo, acá como se ve el reflejo, de los pies de la persona, se pueden ver, ¿ya? porque el reflejo, porque el objeto, está en pantalla, ¿ya? Pero por ejemplo, si acá más arriba, hubiese una pelota flotando, que no se alcanza a ver en la cámara, no se, no se va a ver en el suelo, ese era el problema que tenía, que estaba limitado, solamente lo que ocurría en la escena, entonces, también tenía su, su tremenda desventaja, porque usted, a veces movía en la cámara, y cuando ya perdían, el objeto de la cámara, el reflejo desaparecía solo, y eso era súper falso, tampoco podían ver, a un enemigo, mirando el puro espejo, o sea, si ustedes solamente, enfocaban la cámara en el espejo, no iban a ver nada, nada de lo que reflejaba el espejo, porque era solamente reflejo, en la pantalla, y claro, el ray tracing vino a solucionar eso, haciendo rebotar los rayos de verdad, y por lo tanto, esto es, bueno, esto es RTX off, fíjense que igual se ve bastante bien, o sea, se logran estos reflejos, estos reflejos en espacio de pantalla, screen space, pero, se va a ver, se va a ver, como correctamente ahora con ray tracing, eso es lo importante, entonces, ahora, nosotros podríamos, de hecho, fíjense en algo, esto es importante, mira, vamos a volver, fíjense, qué diferencia notaron, entre el antes y el después, en el suelo, la gran diferencia, la ventana y la luz, sí, justamente, justamente, que, la, fíjense que la, en el primero, en el, en el, con trampita, no se ve reflejada la luz de la sala, que está en el fondo, que está detrás de las cortinas, y eso, debería haberse reflejado, y cuando aplicamos ray tracing, efectivamente, sí se ve reflejado, ahí, ¿ya? entonces, son detalles sutiles, pero que, la suma de todos estos detallitos, son los que nos generan la percepción, de que existe el fotorrealismo, entonces, es la suma de muchas cosas pequeñas, ¿ya? Ah, y bueno, después estaba, estaba eso, que, claro, que mostraba ahí, cómo reflejaba el personaje, incluso cuando, hay parte del personaje, ni siquiera está en la cámara, lo que les decía, y a la derecha, se está reflejando, sí, ya, entonces, vamos a continuar, entonces, ray tracing, hemos hablado bastante, bueno, radiosity es otra técnica, alternativa, que se basa en, en representar, la interacción de los, de ciertos parches, que se ponen en la superficie, es como que la superficie se, se, tapiza, en puros parchesitos, puros así como, como papel lustre, y después esos papeles lustres, se les, como son unidades, rectangulares, finitas, ya, son como macropixeles, en el fondo, se calcula toda la ecuación, en esos macros, en esos parches, que simplifica mucho el cómodo, pero, hoy día, yo la verdad que, gran parte de lo que, tenía pensado hablarles, era del, del modelo viejo de luz, para que lo entiendan bien, y es, modelo viejo es, básicamente se, puede simplificar, en lo que se llama, font shading, entonces, es el modelo antiguo de luz, donde los rayos, no rebotan en el escenario, como, lo estuvimos viendo recién, font shading, el que estuvo, por, uff, más de 20 años, ha estado, sigue estando, va, ahora estamos en una época de transición, donde viven, el método viejo, con el método nuevo, así que va a seguir estando, por algunos años, y, y este modelo de luz, lo que hace, es que, considera, solamente, la fuente de luz, o sea, solamente puede considerar, pares de entidades, solo pares, entonces, ¿qué hace? Considera, por ejemplo, un objeto completo, por ejemplo, ya, considera un triángulo, de hecho, solamente puede considerar las primitivas, ni siquiera un objeto completo, solo los, así como a nivel de triángulo, entonces, considera cada triángulo, con su fuente de luz, pero nada más, y si ese triángulo, está orientado, hacia la fuente de luz, se va a ver iluminado, si su cara está al lado contrario, se va a ver oscurecido, y eso se hace para cada triángulo, nada más, entonces, si se dan cuenta, es un modelo de luz que es local, que ni siquiera está consciente, de que si ese triángulo, está siendo tapado, por otro triángulo, que se interpuso en el camino de la luz, esas cosas, no, no se pueden, manejar, en el modelo font shading, como originalmente fue definido, porque es un modelo de luz local, al ser un modelo de luz local, la luz sale, puede llegar a verse bien también como esto, pero fíjense que esto no tiene, por ningún lado se ve fotorreal, fotorrealista, ¿cierto? O sea, podemos decir que se ve bien, asustable, ya, pero, pero, sobre todo, hoy en día, con todas las nuevas tecnologías, que han salido en los últimos dos años, este juego, no sé si ustedes lo ubican, ¿no es el Skyrim? El Skyrim, sí, y en su época se veía espectacular, pero ahora ya han pasado algunos años, se puede notar que están medio viejitos, ¿cómo se ve? Claro, aunque de repente sacan mods, que hacen como ray tracing, cosas así, igual se ven. Sí, igual mejora bastante, sí, sí, igual los he visto, igual los he visto, solamente, solamente indicarles que hay un ray tracing dando vuelta, en los videojuegos, como un plugin, no sé si han visto que, creo que se llama ReShade, algo así, ReShade de Martin McFly, una cosa así, como el username de alguien, y esa persona, creó un mod, que se le puede enchufar a muchos videojuegos, y le hace ray tracing, pero ojo, que ese ray tracing, ese mod en particular, y quizás algunos otros, lo que hace, es que hace ray tracing solo de la escena, entonces solamente, va a hacer rebotar el rayo, los rayos de luz los va a hacer rebotar, igual que el ray tracing que vimos en la ecuación, pero los va a hacer rebotar solamente, en lo que se ve aquí, ¿qué quiere decir eso? Si tenemos una, no sé, si tenemos detrás de la cámara, una pared, que tiene que rebotar la luz, no se está considerando acá, si tenemos un personaje atrás, con un escudo brillante, en el que podría reflejar un rayo de luz, hacer una pelotita de luz acá, en la muralla, no va a pasar, porque no está considerando el escenario completo, sino que solamente considera lo que se ve en la cámara, entonces nuevamente, es como un paso intermedio, entre no hacer ray tracing, y hacer ray tracing, que es importante entenderlo, entonces, ese mod está en Skyrim, ese mod está en GTA, está creo que en World of Warcraft, y en varios juegos más, creo que está incluso en The Witcher, en realidad en varios juegos, una lista bien grande de juegos, así que para que lo tengan en cuenta, que incluso, se puede ver mejor que ese mod, los videojuegos, entonces, si se dan cuenta, yo les he repetido varias veces, este asunto de que tiene que ser un escenario globalmente considerado, que el rayo tiene que chocar con el objeto que haya, entonces, eso es lo difícil, eso es lo que es costoso, así que, volviendo si al, al, al font shading, estábamos en el font shading, entonces el font shading, lo que hace, es que, si se dan cuenta, cada punto, cada triángulo que hay ahí, lo va a modelar como una interacción entre, entre el ojo, el punto, y la luz, entonces son, son como actores singulares, observador, punto, singular, fuente de luz, singular, y, y para cada punto va a ser lo mismo, después el punto para allá, observador, punto, luz, observador, punto, luz, pero no, ya no va a pasar, que sale un rayo del, del sol, y que rebota aquí, rebota acá, rebota acá, rebota acá, rebota acá, y después llegue, y después llega el ojo, ese tipo de cosas no van a pasar, porque los objetos, o sea, los, los, los triángulos están aislados uno de otro, como que no están conscientes de que están al lado de otro triángulo, son todos cálculos separados, totalmente, independientes uno del otro, entonces, al ser todos independientes uno del otro, por mucho tiempo las tarjetas gráficas, se llamaban aceleradores, porque simplemente aceleraban ese cálculo, de la iluminación con los triángulos, que se podían hacer todos al mismo tiempo, ya que no habían interacciones entre ellos, entonces, se ganaba mucho rendimiento, por la simplicidad, pero obviamente estaba uno limitado, a la calidad gráfica que iba a obtener, así que, bueno, lo que es el observador, finalmente se cambia por el centro de proyección, y, y se tiene, en fondo, la matriz de píxeles, que sería como se forma la imagen, con el modelo simplificado de luz, vamos a revisar más rápidamente acá, los tipos de superficies que tenemos, tenemos, tres tipos de superficies, básicamente, las especulares, son aquellas que brillan, piensen en, en una, en una, en una bola de billar, piensen en una bola de, piensen en una taza, en la cerámica, en el plato, todo eso que, tiene brillos, dependiendo, y esos brillos se han dado cuenta, que dependen de como ustedes lo, desde el ángulo, en que ustedes miran el objeto, ¿se han dado cuenta? El metal, ¿ya? Sí. No sé si ustedes, ya de antemano, tienen la intuición, de cómo funciona el brillo especular, en, como, ¿qué condición tiene que cumplirse, para que uno vea el brillo, o para que uno no vea el brillo? O sea, si, por intuición, sería como, una, como aglomeración, de rayos, que están reflejándose. Sí, claro, sí, pero, te voy a agregar lo siguiente, que, en especular, lo importante de la intuición, especular, es que, uno tiene que ponerse, en el camino de los rayos, entonces, los rayos, suponga, suponte que, ya, tienen un auto, están con su auto ahí, y está el sol arriba, como la, no sé, supongamos que no está, no está arriba, como 90 grados para arriba, pero está en un ángulo, y, y ustedes pueden mirar el auto desde distintos ángulos, de repente, lo van a ver de cierto ángulo, donde les llega todo el brillo del sol, reflejado en el capó, ¿no es cierto? ahí ustedes se pusieron en el camino de los rayos, que llegaban al capó, y salían de vuelta, mientras que ustedes cuando miraban el auto desde los otros ángulos, simplemente, estaban esquivando esos rayos, que estaban ahí medio, súper reflejados, estaban, era una concentración de rayos que estaba reflejado, Entonces, eso es especular, especular tiene que ver con, la posición del observador, y el ángulo en el que uno está observando, y es importante mencionar eso, porque, después nos vamos a la segunda categoría, que es, superficies difusas, donde ahora, da lo mismo, la posición y el ángulo del observador, porque la superficie es como una especie de superficie rugosa, como, piensen en un tapiz de un sillón, piensen en una alfombra, piensen en su ropa, cuando es de algodón, ¿cierto? Su ropa ustedes la ven de cualquier ángulo, y prácticamente se ve igual, ¿se han dado cuenta? Eso es porque no refleja la luz de forma especular, sino que la refleja de forma difusa, que es como un promedio, es como un promedio de luz, que en la rugosidad de la superficie, es como que saca un reflejo promedio para todos lados, entonces no tiene como una direccionalidad, la luz que llega y rebota, y después tenemos los traslucientes, que son aquellas que permiten parte de la luz, penetrar la superficie, para salir de otro lado, piensen en lo más fácil, un vaso de vidrio. Ahora, ejemplo de especular, el espejo, es la superficie especular perfecta, ¿ya? Piensen en el espejo, para la primera, y para la segunda, son todas las superficies mate, y ahí hay un ejemplo como, la tiza blanca, es un ejemplo de superficie, perfectamente difusa, así como ideal. Entonces ahí tenemos el resumen de cada una, tenemos la especular, que nosotros no vamos a ver ese brillo, si es que estamos fuera de ese rayo de reflejo, solamente tenemos que ponernos aquí, y ahí vamos a ver ese brillo especular. En cambio en el difuso, el difuso rebota para todos lados, la cuestión, es como que se difumina. Entonces da lo mismo donde estemos parados, lo vamos a ver siempre prácticamente igual. Y después tenemos la traslución. Y en base a eso, entonces, todo punto, en la superficie de una fuente de luz, ahora vayamos a la fuente de luz, ahora, consideremos la fuente de luz más en detalle, que no solamente sea siempre un sol, sino que pensemos que tenemos una ampolleta, por ejemplo. Entonces, la ampolleta tiene una superficie, que sería esta forma, la forma de la ampolleta, el vidrio, a pesar de que la luz sale toda de un punto, pero después tenemos una superficie, en la que realmente se emana la luz desde ahí. Ese es nuestro último punto de contacto con la superficie. Entonces la superficie de emanación, se puede considerar esta. Y bueno, todo punto X y Z, en la superficie de la fuente de luz, puede emitir luz que se caracteriza por la dirección de emisión, que serían dos ángulos, ya que estamos hablando como de una esfera. Entonces sería, aquí sería teta y fi. Entonces esos dos ángulos forman un vector tridimensional, y la intensidad de la energía emitida a una longitud de onda, lambda, una longitud de onda, pensemos en la longitud de onda que nosotros vemos nomás, el espectro visible, formando la función de iluminación, y aquí está la función de iluminación. Esta es como la cantidad de luz que emite, dado el punto X y Z, dado una dirección de emisión, y la longitud. Entonces, esto es como un poquito teoría, después esto se simplifica, para una superficie iluminada por la fuente de luz descrita, por eso, la contribución total de luz, se puede obtener integrando sobre toda la superficie de la fuente de luz. O sea, habría que hacer una integral de todos los puntos, que están en la superficie de la ampolleta, y cuál es la contribución de cada uno, y sumar todas esas contribuciones. Y ahí tendríamos toda la luz que llega a este punto, desde la ampolleta. Es como un cálculo medio pesado para calcular un punto, ¿cierto? Pero en teoría, estrictamente hablando, debería ser así. Ahora, en la práctica resulta difícil hablar de esa integral, por supuesto, por lo que se usan polígonos, o simplemente puntos como fuente de luz. Entonces, en la práctica, lo que uno hace es que, algo como una ampolleta, uno simplemente lo modela como un punto, ¿no? Un punto infinitesimalmente pequeño, y que emana luz como un sol. Nada más. Entonces, en ese caso, toda la luz que llega de la fuente de luz, al mismo punto que estábamos consultando, ahora solamente va a ser un cálculo, que sería desde aquí, acá, el vector. Debido a que la visión humana, se basa en el principio de los valores triestímulos, lo que vimos en las clases anteriores del RGB, resulta conveniente modelar la luz, en base a las siguientes tres componentes lumínicas. Entonces, la luz, la intensidad de luz, la vamos a modelar como intensidad en rojo, intensidad en verde, y intensidad en azul, como un vector columna. Y nosotros sabemos, que cuando RGB valen su valor máximo, aquí podemos pensar que esto está normalizado. Pensemos que está entre 0 y 1. Entonces, cuando el vector de luz, de intensidad de luz, vale 1, 1, 1, tenemos blanco, y cuando vale 0, 0, 0, tenemos negro, y tenemos todas las combinaciones al hacer distintas magnitudes de RGB. Bueno, ahora si seguimos hablando de las fuentes de luz, tenemos lo siguiente. Tenemos una fuente de luz que es ambiental, que, esto es, ojo, que es en el modelo de luz simplificado. Seguimos en el modelo de luz simplificado, ¿ya? Entonces, el modelo de luz simplificado, se basa de, de, algunos tipos de fuentes de luz, que son como básicamente las únicas que se pueden usar. Entonces, una fuente de luz es la ambiental, que es un truco, solamente un truco, es sumarle a cada punto, a cada punto, de todas las superficies, de todos los objetos, se le suma una cantidad de luz básica. Supongan así como un 0.1, se le suma. Y esa es la, entre comillas, la luz ambiental, que viene de los rebotes de luz, de todo el ambiente. Porque se han dado cuenta que, si ustedes, no sé, están en la, en la mañana de un día, abren un poquito la cortina, y entra un poco de luz de afuera. Y se han dado cuenta que, ese poquito de luz, les genera toda una luz ambiental, en la que ustedes se pueden ya, desenvolver dentro de su casa. ¿Ya? ¿Han notado? ¿Cierto? Que es como una, como que ese rayo, esa luz potente que llega al sol, que tiene harta energía, la luz del sol, se, como que, refleja hacia todos los lados, dentro del dormitorio, y uno tiene una luz básica, que es la luz ambiental. Que es como la luz promediada. ¿Ya? No estoy hablando de la luz, no estoy hablando de donde justo pegan los rayos de luz, porque ahí se va a ver mucho más intenso, y eso sería la luz directa. ¿Ya? Esa la vamos a ver después. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, después tenemos, otra fuente de luz, que es la fuente de luz puntual. La fuente de luz puntual, es justamente lo que estábamos viendo antes, que era esto. Cuando estábamos simplificando la ampolleta, para que sea un punto. Entonces, esa sería la puntual. O sea, ahora la puntual, es una luz, que emite, emite luz, como si fuese un sol, en todas las direcciones, como una esfera, y se caracteriza por tener una posición. Es un punto en el espacio. Entonces, los videojuegos, los diseñadores, cuando ponen luces, en las casas, en un laberinto, etcétera, van poniendo puntos X y Z, haciéndolos coincidir con alguna figura, que hace como de ampolleta, o cosas así. Entonces, la intensidad de la luz, bueno, si se quiere hacer real, más realístico esto, la intensidad de la luz, es proporcional, a la inversa, de la distancia, al cuadrado, entre la fuente, y la superficie receptora. Eso, ya traducido en términos más sencillos, significa que la luz va decayendo, a medida que uno se va alejando, la intensidad de la luz. Y eso es normal. Se han dado cuenta ustedes, se han dado cuenta que la luz, va perdiendo su intensidad, a medida que uno, que el radio, a medida que uno está más lejos, del origen, de la fuente de luz. Y ese cambio, ese cambio, esa disminución, ocurre cuadráticamente, entonces, es bien fuerte, como decae, la intensidad de la luz, a medida que uno se va alejando. Piensen, piensen por ejemplo, en un fósforo, ustedes están a oscuras totales, prenden un fósforo, y el fósforo, alcanza a iluminar, como lo que hay alrededor, ¿se han dado cuenta? No alcanza, a iluminar toda la pieza, y hacer rebotar los rayos, y que lleguen en todos lados, como lo haría el sol, cuando entra por la ventana. Que, la cantidad de energía, que tiene un fósforo, es mucho menor, y energía lumínica, me refiero, ¿cierto? Y por lo tanto, se puede ver muy bien, como decae la energía, a medida que, los objetos están más lejos, del fósforo, y empiezan, y de hecho, no sé, yo creo que a partir ya de un metro, se puede estar viendo negro, después. ¿Cierto? Es como una pequeña esfera de luz, no más que uno tiene. Así que, fuente de luz puntual, sería esa. Y después tenemos, bueno, tenemos aquí, algo que hay que considerar, no más, que, esto no es una fuente de luz, esto es una consideración, que es que, las luces puntuales, tienen el siguiente, la siguiente característica, que es importante entenderla, y que Ray Tracing, de cierta manera, la solucionó también. Que es que, en los gráficos tradicionales, como se trabajaba con luces puntuales, muchas veces, se producían imágenes, de luminosidad, con mucho contraste, con un contraste excesivo. Entonces, como en la práctica, todas las luces, tienen una superficie, ¿ya? En la práctica, en nuestro mundo, nosotros tenemos una cosa, que se llama, umbra, y penumbra. ¿Ok? Umbra, sería la sombra misma, pero penumbra, fíjense lo que es penumbra, penumbra, es la zona intermedia, donde no llega el sol, donde no llegan, todos los rayos de luz, en realidad. Piénsenlo así. Llegan algunos rayos de luz, ¿cuáles son los rayos de luz que llegan? Llegan solamente, eh, los rayos que vienen, desde aquí, desde esta parte, ahí. De esa parte llegan ahí. Y después de acá, llegan acá, estos rayos, pero, a diferencia, de ejemplo, de, de, de afuera, ¿ya? Esta zona gris intermedia, está perdiendo información, de algunos rayos de luz, ¿ya? Entonces, ahí se forma una penumbra, y cuando la, y cuando la fuente de luz, fíjense, es un punto, achiquen el rayo del sol, hasta que sea un punto, esta penumbra, ¿qué va a pasar? ¿Debería aumentar? ¿Qué creen? A ver, piensen si van achicando la pelotita, del sol. ¿Qué pasaría con, con el ángulo, formado por estos dos rayos? Esos dos rayos, que estoy ahí indicando. Si uno, el sol lo hace un punto. Esos rayos, se juntarían, ¿cierto? Se juntarían, porque este extremo del sol, con ese extremo, serían el mismo, ya que el sol sería un punto. Entonces, esos rayos, serían un solo rayo. Y, y lo que pasaría, es que, claro, déjeme ver nomás, si, si, lo que pasaría, es que la sombra, se vería con un contraste, súper alto, blanco a negro, directamente. Sin embargo, la sombra sería más grande que esta, pero más pequeña que la penumbra, sería como intermedio, porque serían rayos de luz, que parten de acá, del medio, que son rayos que no están dibujados, pasarían por acá, y llegarían por aquí. Ahí. ¿Se entiende? Entonces, la penumbra disminuye, o sea, de hecho, me corrijo, la penumbra se elimina, deja de existir, y la umbra, o la sombra misma, lo que conocemos como sombra, aumenta un poco más. Y eso es un efecto que es un poquito falso, en sentido a como nosotros tenemos las sombras hoy, si ustedes miran afuera, todas las sombras tienen una penumbra, que es como un degradé. Fíjense, la única forma que ustedes tengan esta sombra con alto contraste, es cuando ustedes ponen básicamente una, no sé, una linterna al lado de la mano, y hacen la sombra con la mesa, o sea, así. O ni siquiera, incluso, a veces, a veces es difícil provocar sombras de alto contraste. Ya. Y, bueno, ahora tenemos otro tipo de fuente de luz, que es un spotlight, que se llama linterna. Este es de los métodos clásicos también. Ya. Hoy día, creo que ya no vamos a volver a hablar de, no vamos a volver a hablar de ray tracing, solamente yo lo menciono a veces para hacer el contraste. Pero las láminas son, se refieren todas a las gráficas tradicionales. Entonces, el spotlight, se los resumo, es básicamente la misma técnica de la luz de punto, pero se restringe a un ángulo, un cierto ángulo. Y ese ángulo forma un cono. Entonces, solamente los puntos que estén a cierto ángulo del vector, de un vector que tiene que existir para indicar el spotlight. Entonces, recuerden que la luz puntual no necesita ningún vector, solamente necesita una posición. Pero el spotlight necesita definirse con una posición y un vector. ¿Hacia dónde está iluminando? Y un ángulo. Esas tres cosas. Entonces, dependiendo de los objetos, los puntos del objeto, a qué ángulo están, ¿ya? Si son mayores a teta, se ven negros. Si están dentro del cono, se van a pintar igual como si estuviera dentro de una iluminación puntual. Así que, de cierta manera, la intensidad se corta a cero cuando el ángulo supera el ángulo del spotlight, de la linterna. Está como truncado, ahí la curva de intensidad de luz. ¿Ok? Y por supuesto que se puede parametrizar esto para hacerlo más como más puntiagudo, ya la distribución que tiene, o más puntiagudo todavía, o menos puntiagudo y se vería el corte. Pues eso también es parametrizado por el programador. Y finalmente, la última fuente de luz sería esta, que es sería la luz vectorial, que en el fondo es simplemente un campo vectorial, es un campo vectorial suena como que fuese una opción muy elaborada, pero es simplemente un puro vector, nada más. No es un punto, ahora es un vector. Y ese vector indica una luz que representa físicamente, para entender la intuición de eso, representa como el sol, que los rayos de luz casi se sienten paralelos a nosotros. ¿No es cierto? Ustedes se ponen, ustedes ponen dos objetos uno al lado de otro y ven su sombra y su sombra va a ser paralela con respecto a la luz que del sol. ¿Han dado cuenta? A pesar de que si ustedes se fijan quizás en la escala nanométrica o quizás más pequeño, van a poder ver que hay una pequeña diferencia en la dirección de una con la otra, pero es prácticamente paralelo. En OpenGL, en DirectX también, en los gráficos tradicionales de ambas APIs de programación, esto existe como un tipo de luz, se llama tipo de luz vectorial. Y es matemáticamente paralelo a los rayos. Aquí es como de verdad son paralelos. Entonces sirve para representar un sol, sobre todo, la luz que viene del medio ambiente, la luz cuando están en un mundo abierto, la luz que le llega a los árboles, a un auto, a un personaje. ¿Ya? ¿Me entienden un poco la idea, ¿cierto? ¿Ya? Y bueno, todo esto que les conté, ¿ya? Yo les dije que se agrupa, se conoce como el modelo de iluminación de Fong, que es el modelo de iluminación básico que ha madurado muchos años y en base a muchos trucos ha logrado tener un resultado bien atractivo igual para muchos jugadores hoy en día. Incluso, incluso aunque suene loco, hay jugadores que prefieren esto a Ray Tracing. ¿Ya? Quizás porque es una cosa más romántica de que les gusta, así como en algún momento las personas de repente prefieren, ¿cierto? como jugar los juegos que se ven con harto pixel y ustedes han visto que hoy en día se siguen haciendo juegos con pixeles que se ven intencionalmente retro pero son hechos del año 2020-2019. O sea, si han notado que han salido juegos como indie que siguen esa lógica porque al final ahí ya es una cosa ya de gusto de como romanticismo por cierto estilo gráfico pero si uno se pone objetivo en el sentido de que ¿cuál es el modelo más fotorrealista? Por supuesto que estamos avanzando en esa dirección con las últimas cosas que se han logrado. ¿Ya? De repente igual es entretenido jugar un juego con gráficas retro ¿cierto? Así que eso igual es bienvenido. Bueno este modelo de luz en unos años más va a entrar en el grupo de los retro seguro con seguridad y después el que quiera hacer videojuego con esto va a tener que hacer una decisión consciente que lo quiera hacer así. Entonces este modelo usualmente se conoce como phone shading por uno de los autores que creó este método que era apellido phone o también como phone blind shading que blind era como el compañero de trabajo de phone y ellos propusieron estos métodos de representación simplificada de la iluminación ¿ya? Entonces ellos consideran ciertos vectores como veamos los vectores ¿ya? que el vector B ¿ya? es la dirección del punto de lo que estemos mirando una mesa lo que sea un punto del objeto hacia el observador es el vector vista como de view y L es el vector que va desde el punto mismo a la fuente de luz entonces aquí va a haber una ampolleta y el parámetro R es la dirección que tomaría el rayo de luz si hubiese sido perfectamente reflejado y N es la normal a la superficie con esos vectores se puede tener un sistema gráfico tal como lo hemos descrito en las láminas anteriores si esto lo podemos además acompañar con información de cómo va a ser la luz ambiental difusa y especular de la fuente de luz ¿ya? los colores y la intensidad ¿ya? esto totalmente en el sistema gráfico antiguo que de hecho no tiene mucho no tiene mucho sentido definirlo así físicamente pero así se definía se define o sea tradicionalmente la luz que es como que uno le da distintas intensidades para el caso especular difuso y ambiental y y bueno se define una matriz de reflectancia que es piensen que son como pesos son pesos que se le aplican a la información de luz que viene de la fuente entonces supongan que ustedes quieren que no haya luz especular ¿ya? quieren anularla entonces le ponen 0 a los R de luz especular que serían los últimos o si ustedes quieren que la luz especular sea intermedia entonces le ponen 0,5 estos son pesos nomás para darle mayor resaltar más o resaltar menos cierto tipo de luz y entonces la intensidad de la luz total ¿ya? se tiene multiplicando el el factor A con LA el factor D con LD difuso y el factor S con LS de especular y el LA de ambiental lo que es igual entonces esos términos se suelen anotar al final como la intensidad en A la intensidad ambiental intensidad difusa y intensidad especular eso da la intensidad de luz resultante y y bueno esto esto es en base a la luz emitida ¿ya? ok después tenemos que se puede poner otro peso entre 0 y 1 que es un K que es para decir cuánta luz va a salir reflejada después ok en la práctica en realidad se utiliza esta matriz en la práctica K es igual a R ok es lo mismo entonces lo que vimos antes y simplemente en realidad es lo mismo estaba viendo que es lo mismo así que no lo voy a marear con eso es lo mismo que acabamos de ver recién y y bueno para la reflexión difusa estamos que terminamos chicos por si acaso así que falta poco para la reflexión difusa se aplica lo que se llama superficies lambertianas es un concepto que emerge aquí en conversión gráfica que obedecen a a la ley de Lambert entonces la ley de Lambert tiene que ver con con que las superficies difusas se pueden representar como superficies donde de cierta manera son tan son tan rugosas y como aleatorias se puede considerar que la luz rebota en todas direcciones en el fondo ok es básicamente eso y es como una teorización es como una abstracción de lo que son las superficies y se trata de simplificar como si fuese algo aleatorio y después tenemos las reflexiones que las reflexiones que consideran por supuesto la ley de Lambert ok que habíamos hablado acá de la ley de Lambert ya en realidad me quiero corregir la ley de Lambert o sea lo de las superficies difusas estaba bien pero la ley de Lambert trata de modelar la reflexión de un rayo como el coseno del ángulo ok que se forma con el rayo incidente y el vector normal de la superficie ok entonces si uno hace el producto entre estos dos vectores lo que retorna es el coseno del ángulo así que por lo tanto es súper fácil encontrar el ángulo que separa el ángulo que separa claro el rayo incidente con el vector normal y lo bueno de esto esto es algo súper bueno que el coseno de un ángulo es un valor que va a salir entre menos uno y uno pero uno lo puede quizás restringir a cero y uno si es que necesitara o a veces cuando es una pura superficie como acá el ángulo automáticamente va a quedar restringido entre cero y ciento ochenta entonces eso ayuda a que el acá el ángulo el coseno del ángulo también esté restringido entre cero y uno automáticamente entonces ¿cuál es? ¿qué es algo interesante que ocurre acá? es que el producto punto entre esto que es el rayo incidente y el vector normal fíjense que justo el coseno de ese ángulo que se forma nos va a entregar un factor de intensidad de la luz en cómo pegan la superficie entonces supongan que ustedes tienen de hecho supongan lo siguiente si ustedes tienen un rayo que llega frontal así que llega de frente a la superficie en realidad ahí es donde hay máxima luz en la superficie es como que le llega frontal la luz y en ese caso el ángulo el ángulo que se forma entre l y n es cero y coseno de cero es uno entonces el uno está diciendo que va a multiplicar con el resto de los valores y va a permitir la máxima expresión de esa intensidad de luz en cualquier otro caso cuando el ángulo se empieza a formar lo que va a pasar es que va a llegar hasta cero de hecho aquí quiero igual corregir algo que había dicho recién que esto va a llegar hasta 90 grados y de cero a 90 grados es cuando esto va de cero a uno o de uno a cero que parten y después de los 90 grados si esto siguiera llegaría hasta menos uno y después de menos uno vuelve a cero y después de cero va a uno a uno ¿cierto? está el periodo entonces ese producto es súper importante porque les permite a ustedes calcular cómo va a ser la intensidad de la cara de la cara de una superficie en base al ángulo que forma con la luz el ángulo de luz que llega así que el producto punto es súper clave para modelar la luz como lo teníamos en la primera lámina así a ver así dependiendo de la cara que estamos van a haber distintas intensidades ¿ya? creo que estamos creo que estamos listos a ver ya bueno estamos casi listos y después para terminar se le puede dividir se puede dividir la intensidad de luz si uno quiere que la luz vaya decayendo en la distancia se puede entonces poner un factor o sea un término cuadrático acá ¿ya? y un polinomio de segundo orden que esté en función de la distancia y por supuesto que va a tener la distancia al cuadrado de alguna parte entonces ahí va a decaer la intensidad de la luz difusa a medida que uno está más lejos ahí estaba lo que les mencionaba que se puede ajustar el rango entre 0 y 1 a propósito si es que el rango el ángulo que puede salir acá puede ser más grande de lo que uno quisiera y después tenemos fíjense que esto era para la luz difusa el cálculo para la luz difusa ahora el cálculo de la luz especular sigue un poco la misma lógica pero tenemos que considerar al observador por lo tanto ahora usamos el coseno pero no del ángulo que se forma entre el vector de incidencia y el vector normal de la superficie sino que calculamos el coseno del ángulo que se forma entre el observador y el ángulo de salida de la luz el r y eso va a ser un coseno que está elevado a un exponente como para darle cierta fuerza al claro para darle cierta fuerza al al reflejo entonces ustedes saben que el coseno está entre 0 y 1 así que un factor claro un factor un exponente alto va a ser disminuir el resultado del coseno y un exponente igual a 1 va a dejar el valor del coseno original así que ese coseno nuevamente se puede representar como producto punto y el resultado por supuesto tenemos la reflexión especular que a medida que nosotros nos movamos por el escenario vamos a ir viendo que este brillo aparece o no aparece dependiendo si estamos cerca de justo del ángulo justo del vector en realidad de reflejo básicamente algo así y ahí están los alfa que yo les contaba entonces un alfa más grande va a hacer que se vea como más puntiagudo esta distribución de luz que en el fondo que se vea la pelotita de luz más chiquitita como más concentrada y finalmente si ustedes suman tanto la luz difusa como la especular y como la ambiental tienen esta ecuación esta es la ecuación que suma las tres luces la ambiental recuerden que es un puro término nada más mientras que la difusa y la sí la difusa y la especular van a van a ser van a estar en función también de la distancia por eso es que están multiplicados por este término inverso ¿ya? y para terminar aquí sí que he terminado chicos entonces si se usa el modelo de Fong con reflejos especulares el producto punto R cotangente de B debe ser recalculado en cada punto de la superficie entonces ahí hay una operación un poquito cara hay que hacer una operación trigonométrica Blin que fue uno de los autores propuso una variación del modelo de Fong en realidad ese es el verdadero Blin-Fong model o Fong-Blin model y él aproxima la luz especular usando el vector de media distancia ¿qué quiere decir? que él usa H como una aproximación ¿ya? y ese H lo calcula como como L más B que es un cálculo súper sencillo suma de vectores es mucho más barato que una función trigonométrica se calcula L se calcula L más B acá ahí y eso por supuesto que le da este vector H de salida ¿ya? y y claro y aquí en realidad estaba pensando este vector es el que se puede comparar después con con R con R de acá eso ahí está así que en la práctica se puede usar eso que simplifica los cálculos y la potencial ventaja de Blin es que para luces muy lejanas con esa simplificación o proyecciones ortográficas H puede mantenerse constante haciendo el cálculo del reflejo especular más eficiente eso es una potencial optimización que se puede hacer y ahí estamos chicos por hoy día bueno la clase salió un poquito más larga que había que ver este capítulo con con el tiempo que necesitaba y y les cuento que ahora vamos a parar de grabar con